Doctora, bueno, ¿cómo le vamos a reunir con el majejante de colores? Bueno, con Salvador hemos pensado hacerle una calle de honor en el momento en que saquen el púnebre y los que podamos, ojalá todos, sigamos al recorte de un púnebre hasta en jardines de la eternidad. Ya no podemos hacer presencia porque hay un protocolo que exige que solamente 10 personas y eso se cumple solamente con la familia. Y entonces, por lo menos, hacerle una calle de honor al momento en que salga el cuerpo y seguirlo hasta su última morada. ¿Qué recuerdos tenés? Salvador era una persona formidable, era un ser humano bondadoso, noble, buen amigo, buen compañero. Entregadísimo a su profesión, entregadísimo a su especialidad, con mucho amor para sus colegas y para sus pacientes. Y muy trabajador, trabajador incansable. Un hombre que trabajó toda su vida. De hecho, suponemos que el contagio lo adquiere trabajando. Sí, él estaba trabajando. Él estaba activo y trabajando hasta el mismo momento cuando se enfermó. Y se enfermó que hay una enfermedad, ¿hace cuánto? ¿Cómo fue? Eso es, hace más o menos una semana, Salvador se empezó a sentir mal y requirió que lo ingresaran a la unidad de cuidados intensivos porque empieza a presentar una falla respiratoria y allí pues ya deciden intubarlo, conectarlo al ventilador mecánico y pues desafortunadamente no pudo superar la enfermedad. Listo. Gracias, doctora. A ustedes. ¿Doctora Patricia qué? ¿Perdón? Patricia Vélez. Yo soy la presidenta. ¿Doctora Patricia Vélez, presidente de la FEMP? Sí, de la FEMP. Ok.